Puedes irte cuando quieras, o quien quieras, y alguna vez que más te asuste, nos firmamos un contrato después de yo. Puedes irte cuando quieras, y alguna vez que más te asuste, te lo repito, y al ser de tu sol, el campeón y un barrio a la mundo sur. Madre hija, que sea que estaría contigo, con la mente, de sentirse tan segura. Te lo repito, y si no entiendes, te lo pido, te lo pido, te lo pido, con bolitas y palitos, y borracho volveré otra vez contigo. Por donde rido, por donde rido, y estoy feliz si no es contigo, porque no quiero decir lo mismo, que se vaya cada quien por donde rido. Puedes irte cuando quieras, que se falla con un contrario, que se va cada quien por donde rido. Pepe, yo repito, Si no entiendes, te lo digo en un poquito Oh, mi hijita, si no me pido Mi borracho volveré otra vez contigo Pero repito Te lo entiendo en un camino, es contigo ¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo? Que se vaya cada quien Que se vaya cada quien Borrón terminó